Dicen que este color de la parte superior del uniforme, conocido como azul ducados, facilitará la visibilidad y especialmente la identificación de los agentes, algo que servirá para distinguirse del resto de operarios municipales que prestan servicio en las calles de la ciudad. La nueva equipación ya es usada por policías de otros ayuntamientos españoles. La sustitución de la vestimenta es un paso más en la modernización de la policía local de la ciudad. Hoy se presentan nuevas uniformidades y nueva decoración de vehículos que obedecen fundamentalmente a razones de carácter técnico. Durante unos años se han ido incorporando una serie de cuerpos de seguridad y de emergencia a uniformes que compartían el color amarillo, básicamente. De manera que determinadas organizaciones policiales han estado estudiando la eficacia de volver, porque en algunos casos es volver a los colores originales. Las mejoras seguirán en otoño con la aportación de nuevos vehículos o la creación de una sede en el Distrito de Urbanizaciones.